Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, siempre escuchando las recomendaciones de nuestro gobierno y las autoridades de salud competentes para manejar esta crisis de COVID que está afectando a nuestro país, así como muchos otros países. Belice está en el camino a esta encrucijada, pero definitivamente de la cooperación de todos nosotros está el saber llevar esta pandemia, si podemos decirlo de esta manera sin ofender a nadie, con el menor número de bajas posibles. De la cooperación de todos nosotros depende saber protegernos con reglas de prevención claras, reglas de protección precisas que nosotros debemos saber respetar. Eso todos lo sabemos, lo escuchamos y lo vemos a cada rato. Usted solamente abriendo su teléfono, escuchando la radio, o viendo en la televisión, o viendo su Facebook, incluso en su WhatsApp se envían mensajes de todo el mundo, no solamente de Belice, de todo el mundo con reglas de prevención y patrones de protección que todas las personas debemos seguir. Pero realmente conocemos qué cosa es el coronavirus, sabemos o nos hemos puesto a leer o simplemente investigar o escuchar cómo se puede combatir este virus o cómo se comporta. Aún hay mucho pan por rebanar, aún hay mucha información que al día se está conociendo, obviamente por la urgencia y la emergencia de tratar a personas que ya tienen el COVID. Pero nosotros que nos encontramos quizás en un mar de preguntas, se nos han dado las reglas, pero no se nos ha dicho exactamente por qué. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en el programa. El coronavirus, el COVID-19, conociendo a este enemigo, es el tema que nos va a embarcar. Yo espero que solamente un programa, quizás dos, no lo sabemos, pero hay bastantes preguntas que no han quedado claras todavía. Tenemos diferentes programas de comunicación de parte del gobierno por el Ministerio de Salud, pero he querido traer esta información y este programa, como siempre usted sabe, no es un programa médico, no es un programa dirigido por médicos, tampoco es un programa informativo de salud. ¿Quién lo dirige? Su amigo, el químico José Escalante, quien le habla. Este programa no está para generar debate. Este programa tampoco está para generar controversia. Todo lo que se va a decir en el programa ya está aprobado. Tampoco es para hablar de medicinas raras. Hoy por hoy no hay una medicina precisa para el coronavirus 2019, para el COVID-19. No la hay. Entonces es nuestro deber incidir bastante en la prevención. Pero ¿por qué esas reglas de prevención? ¿Qué sentido tienen? De eso vamos a hablar también. ¿Por qué nos piden usar mascarilla? ¿Por qué nos piden usar alcohol? ¿De qué nos puede proteger eso? Aunque usted no lo crea, la línea de prevención es lo más importante que tenemos en este momento. Desde que no hay una vacuna y tampoco se está usando un medicamento claro. De eso vamos a hablar en el programa el día de hoy. También vamos a hacer incidencia en la desestigmatización de las personas que ya tienen el COVID. Y también vamos a hablar del punto importante de cómo controlar el estrés en esta época de pandemia, que está afectando a muchísimas personas. Son dos puntos más que se agregan al tema. Y el tema en general es el COVID-19. Un tema que por favor, yo espero, se explique claramente como es el afán de este programa, como es el objetivo siempre de este presentador, de este locutor, quien le habla a su amigo José Escalante. Presentar la información de manera precisa, sencilla y clara. Y que se puede entender. Amigos, el programa del día de hoy. Pero antes, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger. Una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta. Cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado. O que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar Nutrinatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Usted puede escuchar estos programas en nuestro canal Nutrinatura en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, compártalo en sus redes sociales y escuche su programa Nutrinatura las veces que usted crea conveniente. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Nutrinatura y siempre promocionando nuestros productos Nutrinatura. Los productos naturales que usted necesita, los productos que usted quiere para su salud. Nutrinatura en su canal de YouTube con sus programas de salud natural. Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Cuando empezó por primera vez esta pandemia que fue a finales de febrero, me parece, de este año. Y todos tuvimos que hacer un confinamiento obligatorio. Vimos el resultado de ese confinamiento, a pesar de todos los sacrificios y los problemas que contrajo, sobre todo económicos. Cuando no se presentaron más que algunos casos. Pero lamentablemente, nuestro país no es una isla. Me refiero a que no está aislado del mundo. Y de alguna u otra manera y por algún otro motivo, personas con el coronavirus llegaron a nuestro país y comenzó a extenderse. Lo que está pasando ahora tenía que pasar tarde o temprano. Es decir, tenía que llegar el momento en que el virus se expanda, como ha pasado en muchos otros países y están pasando en muchos otros países. Entonces, es una prueba que definitivamente teníamos que confrontar. Eso era inevitable. Si Belice estuviera suspendido en el aire en una isla desierta, probablemente no hubiera ningún caso. Pero desde que tenemos fronteras y desde que tenemos conexión de alguna u otra manera con los países vecinos y tratos comerciales con otros países, era inevitable que tarde o temprano el coronavirus llegara a nuestro país. Ahora, hablando directamente del virus. Los coronavirus es una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades, tanto animales como ya se comprobó en la primera parte de la pandemia, como también en seres humanos. Se sabe en general que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta problemas más graves a nivel pulmonar. Se ha identificado diferentes coronavirus, por ejemplo, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, ocasionado por el virus MERS, que es parte de la familia del coronavirus, o el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. Ese es otro coronavirus. El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la enfermedad por coronavirus llamada COVID-19. ¿Qué cosa es el COVID-19 entonces? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca, que es el COVID, no eran tan conocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China. Eso fue en diciembre del año pasado. Desde esa fecha hasta hoy, el virus se ha ido expandiendo a través de las líneas comerciales de vuelo, a través de las rutas comerciales de mercancía y mercadería, que todo país mantiene con otros. Por eso digo, era algo inevitable. Se intentó controlar, pero se ha visto que este virus es bastante escurridizo y puede afectar más a algunas personas que otras. Hoy en día, esta pandemia afecta a muchos, por no decir todos, los países del mundo. Ahora, yendo claramente a la enfermedad, ¿qué es lo que nos atañe? ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Hay que notar que los síntomas del COVID no les da a todas las personas. Por eso es la prevención, porque a simple vista no se ve quién tiene COVID y quién no, hasta que se le hace una prueba y se detecta el COVID en el cuerpo. Es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que cooperar, tenemos que colaborar, aunque tengamos calor, aunque nos fastidie la mascarilla, aunque no queramos mantener la distancia. Tenemos que hacerlo, porque usted no sabe si usted mismo, quien me esté escuchando, o yo, quien estoy hablando, o la persona que usted va a ir a comprarle, o la persona que usted no conoce y que está viajando en el bus con usted, tiene el COVID-19. Usted no lo sabe. O mejor dicho, tiene el coronavirus dentro. Usted no lo sabe. Los síntomas más comunes de COVID-19, los que se ha detallado y comprobado, son el cansancio, la tos seca y la fiebre. Son tres síntomas que la persona puede notar que están en su cuerpo. Fiebre, cansancio y la tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta. Y en algunas personas, de una manera muy especial, una diarrea que no tiene sentido, su origen. Ahora, estos síntomas son síntomas leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan y no desarrollan ningún síntoma, es decir, tienen el virus dentro, pero no manifiestan ni representan ningún mal, los que acabamos de describir, ninguno. Ahora, acá hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes. La mayoría de personas, alrededor del 80% y más, se recuperan de la enfermedad y muchas de ellas no han recibido ningún tratamiento. Entonces, este punto, disculpen que lo diga de esta manera, es bastante optimista para nosotros. Es algo muy bueno y nos ayuda, por lo menos, a paliar la gran toxicidad mental y emocional que está causando este COVID. Eso lo vamos a hablar en otro bloque más adelante. Sigamos entonces con los síntomas del COVID. Una de cada seis personas que contraen el COVID, desarrollan la enfermedad y tienen dificultades para respirar. Ahora, dentro de este grupo de personas, hay quienes son más vulnerables. Las personas mayores, es a ellos a quienes tenemos que cuidar más. Quizás los niños. Personas con afecciones médicas subyacentes, por ejemplo, con hipertensión, o problemas cardíacos, o con diabetes. A ellos tenemos que cuidar más, con reglas más precisas, si es posible de contención, es decir, de confinamiento, no salir de casa. Pongo, por ejemplo, el caso personal mío. Yo tengo mi madre, que es mayor, obviamente. Ella no sale de casa. Y ella lo ha comprendido. Pienso que yo, como hombre adulto, puedo utilizar mis reglas de prevención y también, por lo mismo que hay que trabajar, hay que hacer, ¿no? El dinerillo. Pero yo prefiero que mi madre se mantenga en casa. Ahora, este es otro detalle y es una cifra a nivel mundial. No sé si esto está pasando exactamente en nuestro país, pero a nivel mundial, solamente el 2% de personas que ha contraído la enfermedad han fallecido. Esto no es ningún consuelo. Tampoco es faltarle respeto a todas las personas que ya sabemos que han fallecido por COVID aquí en nuestro país. De ninguna manera. Pero es una cifra, un número frío, que nosotros debemos evaluar. Solamente el 2%. ¿Qué significa 2%? Que de 100 personas que han contraído el virus, 2 han fallecido. 100, 2. Entonces, ¿se puede luchar contra este virus? Obviamente nadie va a decir, ah, pues como es solamente el 2%, yo no tengo por qué cuidarme. Yo estoy fuerte, estoy joven. No, 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 no. Nadie va a decir eso. Por lo menos por respeto a las personas que sí han caído en la lucha contra el COVID. Y a las personas que están luchando. Estoy hablando de todo nuestro personal médico competente aquí en nuestro país. Y a todas las personas que, por motivos de profesión, se ponen en riesgo de contraer el COVID. Por lo menos por respeto. Nadie va a decir eso. Pero sí lo que decimos es que 100 al 2%, o sea, de 100 personas, 2. ¿Puedo yo luchar contra el COVID, contra el riesgo de contraerlo, utilizando las reglas de prevención que el gobierno ya me dio y que yo debo obedecer? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene y mantiene esos tres signos, como fiebre, tos y dificultad para respirar? Inmediatamente buscar atención médica. Inmediatamente. No es decir, ah, no, el COVID, no, eso se me va a pasar en dos días. No. Inmediatamente buscar atención médica. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de la propagación del COVID. ¿Por qué es importante saber esto? Uña de gato es una poderosa planta de la jungla amazónica. Eleva su sistema inmune, ayuda a combatir las infecciones, inflamación y el dolor efectivamente. Sus propiedades antiinflamatorias podrían ser las responsables de sus beneficios sobre el sistema inmunológico. Uña de gato es efectivo. Uña de gato es efectiva en reducir la inflamación del cuerpo y reducir los síntomas de las enfermedades de desgaste. Uña de gato de Nutrinatura está en Vibari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 6019-534-Nutrinatura Profesionales en Salud Natural. Uña de gato es la poderosa planta de la jungla amazónica. Uña de gato puede apoyar tu sistema inmune, posiblemente ayudando a combatir las infecciones, desgaste, la piel, la piel y la piel más efectivamente. Sus propiedades antiinflamatorias podrían ser responsables de sus beneficios de los inmunos. Uña de gato es efectivo. Broncelva. Si sus pulmones están continuamente expuestos a contaminantes, pueden sufrir congestión, inflamación y una sensación de pesadez. No solamente se contaminan con pequeñas partículas de polvo, polen, químicos, también por el humo que queda atrapado dentro de ellos. Broncelva. Tiene numerosos beneficios y más aún, es un desintoxicante pulmonar. Broncelva. Contiene antioxidantes naturales que reducen la inflamación. Broncelva. Otros componentes son protectores de los delicados tejidos pulmonares del daño permanente de todos los contaminantes anteriores. Broncelva de Nutri-Natura está en Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmoban Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice Albert Street al lado de Downton Plaza. Llámenos al 6019-534 Nutri-Natura Profesionales en Salud Natural. Broncelva. If your lungs are continuously exposed to pollutants, they may get congested and can make you feel heavy. Our lungs are not only contaminated by tiny dust particles, but pollen, chemicals and secondhand smoke can also enter the lungs and get trapped inside it. Presenting Broncelva, the lung protector, Broncelva has numerous health benefits and is even beneficial to cleanse your lungs. Broncelva is packed with antioxidants that may help to reduce inflammation. Other compounds present in Broncelva may even help to protect the delicate tissue from the harmful effects of smoke inhalation. Broncelva from Nutri-Natura is at Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmoban Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street and Belice City Albert Street next to Downton Plaza. Call to 6019-534 Nutri-Natura Profesionales in Natural Health. Amigos, esto es Nutri-Natura a través de Estereo Amor, hoy hablando acerca del COVID-19. Conociendo a este enemigo que ha venido a afectarnos, que ha venido a molestarnos, pero que podemos combatir. Esperanzadoramente podemos nosotros, con reglas de prevención sencillas, pero precisas, claras y firmes, con una autodisciplina, podemos combatir esta enfermedad y reducir paulatinamente el riesgo de contagio. Nuestros gobiernos han dado reglas claras acerca de la propagación. Son seis puntos que yo voy a leer, pero después voy a pasar a detallar. Número uno, siendo el COVID un virus que se aloja en la zona respiratoria alta de nuestro cuerpo y puede afectar a todas las personas, desde bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Este virus viaja en nuestra zona respiratoria y se despide de nuestro cuerpo al momento de estornudar o toser por unas gotículas, por unas gotitas muy pequeñas, microscópicas, que se pueden expander hasta dos metros cuando estornudamos o tosemos. La persona que está sana, ese es el punto número dos, puede contraer este virus al inhalar, o sea, al respirar, el aire que la persona exhaló, que la persona enferma exhaló al momento de estornudar o toser. Estas gotitas con el virus dentro, punto número tres, también puede caer en superficies y sobrevivir cierto tiempo. Punto número cuatro, este virus se puede contraer si es que usted toca alguna superficie que está contaminada y después se lleva las manos al rostro, a los ojos, a la nariz o a la boca. Punto número cinco, es por eso tan importante lavarse las manos constantemente. Y punto número seis, considerando todos los puntos anteriores, mantener una distancia de seis pies o dos metros, es ahí donde nuestras relaciones sociales se ven afectadas. Donde hay aglomeración de personas, donde hay acúmulo de personas o tránsito frecuente de personas. Es ahí la importancia del distanciamiento social, en el punto número seis, justamente por todos los puntos anteriores. ¿Cómo es que se propaga el COVID? Definitivamente, para que una persona se contagie, tiene que haber una persona con el COVID cerca de nosotros. Ahora, por favor, no mantener lo que mi amigo Walter Campos ha detallado como una COVID-fobia. Todos tenemos miedo a enfermarnos. Pero otra cosa es discriminar, fastidiar a las personas que tienen el virus. Algunos de ellos pueden ser de nuestra propia familia. Sí, hay que mantener las reglas de distanciamiento y confinamiento. Reglas preventivas de limpieza, para atenuar la mayor exposición al virus. Pero eso no quiere decir que debamos ofender, humillar y discriminar a las personas que ya tienen el COVID. Por favor, no caer víctimas de la COVID-fobia. No es justo ni lógico. Si yo sé que una persona tiene COVID, la cuido. No la discrimino, no la voto, la cuido. Más aún si es de mi propia familia. Le ayudo con su higiene, con su limpieza y su alimentación. Trato de mantenerlo aislado, trayéndole un poco de confort, porque es difícil, estando aislado, hacer sus propias cosas. Y sobre todo, brindarle el apoyo moral necesario. Sea compañero de trabajo, sea un amigo de la infancia, sea un vecino, sea un familiar, sea un hijo, o una hija, o padre, o madre, o abuelos. ¿Cómo se propaga el COVID? Una persona puede contraer COVID por contacto con otra que esté infectada con el virus. Tiene que haber una persona enferma para que haya contagio. La enfermedad puede propagarse de persona a persona, como ya hemos dicho, a través de las gotas microscópicas, pequeñísimas, que salen despedidas de nuestra nariz y nuestra boca al estornudar o al toser. Estas gotas, al salir con la fuerza del estornudo o el toser, pueden expanderse hasta dos metros. Entonces, ahora entiende. Justamente, esto explica el uso de la mascarilla obligatoria. Y el distanciamiento, la distancia que se debe guardar de persona a persona. Distanciamiento social. Así se le ha puesto. Ahora, estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que están alrededor de nosotros. En la escalera, en los mostradores. De modo que al momento de tocar esa superficie, una persona sana, y luego llevarse la mano a los ojos, la nariz o la boca, puede contagiarse del COVID-19. Ahora, entendemos por qué, por lo menos en Dibari, y yo creo que en muchos otros establecimientos, los jóvenes que trabajan ahí están constantemente limpiando con desinfectante, o sea, no limpiando, desinfectando todas las superficies. Prácticamente todas, todos los días. Es un trabajo casi titánico. Pero eso yo lo veo todos los días, por eso lo digo. Aún hay muchísimas maneras de contagiarse que todavía no conocemos claramente. Pero ya sabemos que, de persona enferma a persona sana, el contacto es lo que promueve el contagio. Ahora ya sabemos por qué se pide por favor no chocar manos, no dar abrazos, y no mantenerse cuerpo a cuerpo cerca con las personas que no viven en nuestro entorno, que no están en nuestra casa. A eso se llama distanciamiento social. Ahora, a la pregunta, ¿es posible que yo me contagie de COVID-19 si yo estoy en contacto con una persona que no tiene síntomas, que tiene el virus pero el síntomas no presenta, no le veo claramente? Sabemos que la principal forma de propagación es a través de las gotas respiratorias, cuando alguien estornuda o tose. Ahora, cuando una persona no presenta síntomas y sigue las reglas de restricción, mascarilla y distanciamiento, el riesgo de contagio es bajísimo. Y como ya hemos dicho antes, muchas personas que han contraído el COVID-19 solamente presentan síntomas leves. No quiere decir que no haya riesgo, hay riesgo, pero para eso están las reglas de prevención y contención. Mascarilla y distanciamiento social, eso es importantísimo. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia. Maca incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de NutriNatura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Danton Plaza. Llámenos al 6019-534-NutriNatura, Profesionales en Salud Natural. Maca may improve the brain function and it has been claimed to help you gain muscle, boost energy and improve exercise performance. It can beat menopause symptoms. These include hot flashes, vaginal trinus, mood swings, sleep problems and irritability. Some athletes and bodybuilders use Maca as a supplement to increase energy and performance. Maca, the natural energy booster from NutriNatura, is at Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Belice City, Albert Street. Next to Danton Plaza, call to 6019-534-NutriNatura, Profesionales in Natural Health. Amigos y amigas de NutriNatura, a partir de este mes, tenemos delivery para los productos de NutriNatura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto NutriNatura en casa, así como otros productos de Dibari, solamente tienes que llamar al 6019-534. Para delivery de productos NutriNatura, 6019-534. NutriNatura y Dibari, siempre llevando el mejor servicio para usted. 6019-534. Delivery de productos NutriNatura en Ciudad de Belice. Tauros. Aumente la virilidad y potencia masculina de forma totalmente natural y segura. Tauros. Contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona en la sangre y aporta un mayor disfrute en sus relaciones. Tauros. El método natural para un buen rendimiento en el trabajo íntimo y físico. Adiós al cansancio y agotamiento. Mejore sus propios récords y haga feliz a su pareja con Tauros. Tauros de NutriNatura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk en Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street al lado de Danton Plaza. Llámenos al 6019-534. NutriNatura y los profesionales de la salud natural. Amigos, en el siguiente programa vamos a hablar acerca de la prevención. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir este COVID? Yo los aliento a que sigan NutriNatura a este programa informativo. Siempre estoy atento a sus sugerencias, preguntas, críticas, a nuestro número de WhatsApp. Este programa tiene la intención de llevar información, información que está de primera mano, información que es oficial, dentro de las páginas oficiales de salud. No estamos diciendo nada nuevo, ni tampoco nada extravagante, ni tampoco nada extraño. Esto, lo que se está hablando en el programa, es lo que ya se estudió y lo que se sabe del virus. Los invito a escuchar el siguiente programa, Primero Dios, de NutriNatura, dedicado a esta terrible plaga, a esta enfermedad, que todos juntos vamos a vencer. Primero Dios, que Dios nos bendiga, que tengan un excelente día. Primero Dios, que 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 Dios, que